No, no existe la soledad, tú eres tu mejor compañía. Habla con los áfones del parque, y habla con el camino que te marques. Pues claro que existe la soledad, pero ella a mí no me asusta. A radio, a televisión, a internet, están ahí para darme compañía. El mundo está ahí para acompañarme, y el tiempo tengo mucho para ser acompañado. Tengo muchos amigos independientes, y cuando hace mucho frío alguien me cae. No, no existe la soledad, tú eres tu mejor compañía. Habla con los áfones del parque, y habla con el camino que te marques. Existe la verdad, no existe la soledad, tú te la marcas a tu antojo e idea. Pero perdona que no te crea la soledad, solo existe en tu mente, en tu teña. Si existe en algunos poetas locos, porque la soledad les atormenta en tus cocos. Siempre existirá alguien que te escuche, y yo te lo aseguro, esos no son pocos. No, no existe la soledad, tú eres tu mejor compañía. Habla con los áfones del parque, y habla con el camino que te marques. No, no existe la soledad, tú eres tu mejor compañía. Habla con los áfones del parque, y habla con el camino que te marques.